El secretario, gracias por venir. Bienvenido a su casa, el Congreso. Yo quiero, de manera pública, ofrecerle mi ayuda como diputado. Y estoy seguro que también la diputada Kira se va a unir a esto que le quiero proponer. Y es la creación del delito por hacer llamadas falsas a los números de seguridad pública. Me gustaría que me repita el número de llamadas falsas que se cometen a 9-11. Y el porcentaje también. Con mucho gusto, señor diputado. Decía yo que el total de llamadas recibidas al servicio de emergencia, el 57% son llamadas falsas, que corresponden a insultos, bromas y llamadas equivocadas. El 23% son llamadas de información respecto de la pandemia particularmente, entre otros. También hay otros. Y el 20% son las emergencias reales. Gracias, secretario. Pues esto es verdaderamente muy triste. Y mencioné a la diputada Kira porque es la presidenta de la Comisión de Justicia. Pero considero que como legislatura tenemos que hacer algo. Porque cada una de estas llamadas, que es el 57% demasiado, puede evitar que ustedes y que los policías salven vidas. No sabemos si algún día nosotros, que vamos a dejar de ser diputados en un año, necesitemos que tomen esa llamada a tiempo. Entonces, como diputado, le ofrezco a que su equipo de trabajo, junto con el de esta legislatura y los diputados, que así quieran hacerlo, invito formalmente a la diputada Kira, presidenta de la Comisión de Justicia, a trabajar en conjunto para tipificar el delito de llamadas falsas a los números de seguridad pública. Es cuanto, secretario. Gracias.